A ver, le vamos a dar aquí en abrir Y... ¡Descaminante! ¡Regentina! ¡Messi! ¡No! ¡No, Dybala! Yo empecé a caer a Messi Miren, les voy a contar este fail que hice Ya de que están dando a Giroud Si tú das un delantero y un portero Con un GRL de 80 Entonces resulta que no hay porteros Porque toda la gente está comprando Para poder intercambiar a Giroud Entonces yo dije, pensé Así con mi inteligencia, yo dije ¿Qué pasa si compro dos porteros? De 79 Lo subo, tengo un GRL de 80 Y lo intercambio A eso se le llama estrategia Entonces lo hice Aquí pueden ver que adquirí a Dimitri se llama Entonces vine yo Y yo bien contento pensando que sí me iba a funcionar Fui directamente aquí A subirlo de rango Y resulta que pues lo subí Aquí lo subo Y miren Tenemos 80 DRL ¡Sí! ¡Lo hicimos! Entonces yo bien contento Voy A donde están los intercambios de los jugadores Pa, 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 pa Porque ya tenía el GRL de 80 Contento Vamos para acá Te damos aquí Te damos la bienvenida Lo vamos aquí donde nuevos objetivos Intercambio de jugadores Le damos en Giroux Y como podrán ver El goalkeeper O el portero No me parecía Aquí cambié el delantero Porque o sea A ese delantero ya lo había subido Al Al nivel 5 Yo había puesto a Forlan Pero dije no Forlan me lo quedo Recuerdo Y miren No me sale El goalkeeper Así de que Si tú estás pensando en hacer esto Yo ya lo hice por ti Y pues me salió mal el truco Pero lo bueno es que vendí al jugador Y me salió O sea No perdí las monedas Las volví a vender Y pues recupré lo que había gastado Efe en el chat Raza A ver Le vamos a dar en abrir Que nos va a salir Caminante Buenísima Portugal Lateral izquierdo Cancelo Buenísima perro Creo que vale como 6 millones Is